Te voy a hacer 49 preguntas. Si no sabes dar respuesta, te quedas a, a, paso a la siguiente. En una palabra, ¿cómo definirías vos y YouTube? Guay. Familia. Cool. Experience. Divertida. Puedes forrar rico. Recano. Familia. Divertidos. Genial. Lo mejor de mi vida. Púspula. Mola. Aventura. Divertido. Normal. No lo sé, sus frases que son. Salvaje. Condimento favorito al lugar es salada. Aceite de oliva. Pitas o frutas secas. Algada. Olégano. Aceite de vinagre de modena y aceite. Aceite de tuna. Aguacate. Pimienta. Vinagre de modena. Aceite de oliva. Aceite. Aguacate. Aceite de oliva. Vinagre de miel y mocha. Aceite de oliva. Ah, no se asuste. De limón. Sonido favorito. Nada. El del mar. Pajaritos. Los pajaritos. Música. Pájaros. Los pájaros. El de los pájaros. Música. Los pájaros. El mar. Mar. Pajaritos. El agua. El mar. Nada. El agua. El mar. 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 El mar.